¿Qué tal? Bienvenidos a la charla del día de hoy. El objetivo de esta charla es brindar herramientas a aquellos que no disfrutan tanto de hablar en el público y que sienten cierto grado de pequeños nerviositos cuando tienen que hacer una exposición ante clientes, ante un curso, ante un grupo de personas en particular. La charla del día de hoy se llama Oratoria Emocional, porque vamos a ver una herramienta un tanto distinta para poder abordar grupos y charlas que tengamos por delante. El miedo más grande. Se suele decir, según las leyendas urbanas y estudios de universidades que no existen, que el miedo más grande que existe en el mundo es el hablar en público. El segundo es la muerte. Hay un chiste de Jerry Seinfeld, un héroe mío de la comicidad, que dice que justamente esto, él comenta el miedo más grande del mundo es hablar en público, el segundo es la muerte. Eso quiere decir que en un velatorio la gente prefiere estar en el cajón que dando el discurso fúnebre. Aunque exagerado, esto indica una tendencia, que es el hecho de huir cuando tengo que hablar en público. ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo internamente que me detengo, me privo de hablar en público y de exponer mis ideas, creencias, proyectos delante de grupos? A mí me encanta la oratoria. No siempre fue así. Lo que sí siempre me obsesiono es crear herramientas rápidas que permitan que la gente que hoy no disfruta de la oratoria pueda hacerlo y pueda rápidamente, en el curso quizás de una charla como esta de 15 minutos, ganar una herramienta para, si es posible, mañana salir a dar una charla, salir jugando y poder expresarse como ustedes desean hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Contame una historia. La forma más fácil de poderse introducir al mundo de la oratoria, la forma más sencilla de poder armar, estructurar una conversación con un público grande con la mayor seguridad que yo pueda obtener es comenzar por los temas que más dominamos, por el tema que mejor conozcamos, por este tema de saber qué voy a decir con toda la seguridad posible. ¿Dónde obtengo este tipo de recursos? En mi vida personal. El mejor grupo de recursos para poder encontrar material del que yo esté seguro para comunicar y que yo pueda compartir sin ningún tipo de temor está en mis historias personales. Cuando yo tengo una historia para contar y es de mi propia vida, voy a estar seguro de varias cosas. En primer lugar, que no voy a olvidarme de nada lo que deba contar. Porque yo me olvidé de un video que vi ayer sobre finanzas económicas. Pero recuerdo como si fuera el día de hoy, la primera vez que fui a Cuba, estando en La Habana, entrando a La Bodeita del Medio, un bar, en el que solía entrar Hemingway, me pedí un mojito, el mojito más caro de Cuba y el más feo también. Y esto ocurrió hace más de 10 años. Porque esa es mi historia, la que yo puedo contar. ¿Por qué las historias son tan convenientes, aparte de que es fácil para mí recordar si vivía algo? La primera fuente de transmisión de conocimientos universal fueron las historias. Los grandes contadores de historias que traspasaban las tradiciones y conocimientos de generación en generación. Es la forma más antigua de conocimiento que existe en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque las historias, a diferencia de la información en general, tienen un ritmo propio. Tienen un, como aprendimos en la primaria, un comienzo, un argumento intermedio y un desenlace. Tienen ritmo, tienen forma. Es fácil seguirlo. No solo para quien lo cuenta, también para quien escucha. Por eso recordamos películas que vimos hace quizás 4 o 5 años, pero olvidamos la lista de compras que dejamos en casa. Cuando hablamos también de historias, estamos hablando de un tipo de recursos inagotables. Que podemos acudir constantemente porque no solo cuento con mi propia historia personal, mis anécdotas y aventuras del pasado. También puedo recurrir a la gran cantidad de cuentos, refranes, dichos, fábulas que conozco por lecturas, por vivencias en general. Todo muy bien. Pero, ¿qué tipo de historias son las que más efectividad pueden llegar a tener? Quiero contarles algo en particular. Hay un libro que se llama Marketing Metaforia. Es un libro desarrollado después de que los autores entrevistaron a más de 12.000 casos de personas y consumidores de 100 empresas de venta masiva distintas. Lo que obtuvieron fue una serie de recursos, 7 metáforas universales, que incluyen los temas que la gente universalmente, a través de todo el planeta, mejor reacciona. Me refiero a cómo encontrar temas que yo pueda mencionar y que lleguen a todas las personas sin importar de qué país, cultura o edad se trate. Este libro trata acerca de eso. Orientado a la publicidad cuenta acerca de 7 metáforas que, si las utilizo para orientar mi historia hacia ellas, voy a conseguir que la gente me escuche mucho más que si hablaba de cualquier otro tema. 7 metáforas. Hoy voy a contarles mis 3 favoritas. La primera de ellas, la transformación. Cada vez que yo en un discurso público pueda encontrar una historia personal o tomada prestada que refiera a algún tipo de transformación, voy a conseguir la atracción de la gente mucho más rápido que hablando de cualquier tema. ¿Por qué la transformación? ¿Por qué la transformación nos toca a todos de forma tan especial? Porque todas las personas ansiamos alcanzar nuestra mejor versión. Porque todos, todas las personas, vivimos una gran transformación. Desde que nacimos, hasta que apenas podíamos caminar, hasta los adultos que hoy somos. Porque en realidad la transformación es parte de la vida. Las fábulas o metáforas en realidad tan conocidas como la de la mariposa, que de ser apenas una cápsula viva o casi sin vida pasa a ser un hermoso ejemplar multicolor. El cuento, el patito feo, de ser un rechazado a ser una manifestación fantástica de la naturaleza. Sin ir más lejos, Matrix. Bueno, yendo un poco lejos. Hace 20 años la película. Matrix. Neo se transformó de un simple programador al Mesías Salvador. Hablando de Mesías, Jesucristo mismo. Hablamos de un carpintero que pasa a ser el salvador o intermediario entre el pueblo elegido y Dios. Las transformaciones atraviesan todas las etapas culturales y naciones a través de toda la historia. Si yo puedo contar una historia que me acerque a un ritmo de transformación, voy a asegurarme de estar cerca de mi público. Mi caso es uno de ellos. A partir de los 11 o 12 años, era muy pequeño y empecé a notar síntomas de tartamudez. Esto solo se incrementó hasta que a los 14 o 15 años apenas podía hablar hombres o mujeres. Me ponían colorado solo con aproximarme para charlar con alguien. Fueron años muy, muy especialmente duros porque era complicado planificar qué iba a decir. Me acuerdo que me grababa en la pieza practicando qué tipo de sinónimos podía utilizar que me complicaran menos lo que quería decir al día siguiente. Para los tartamudos, usar consonantes fuertes al principio de la palabra, como las palabras con P, son una pequeña tortura. Recuerdo ir frecuentemente de la heladería, como todo chico, y elegir gustos que podía pronunciar y no los que realmente me gustaban. Era como ese chocolate bariloche con avellanas y pasas de uva, bañadas. Imposible. Y pedía crema del cielo, ese gusto espantoso. Esa porquería. Inventada, quién sabe por qué, toda celeste. Pero el tiempo pasó. Me pude transformar a mí mismo. Empecé poco a poco a ir a talleres de oratoria, a practicar muchísimo a la noche en casa. No fue sencillo, pero con el paso de los años pude empezar a adquirir trabajos de venta que me permitían hablar con la gente en la calle todos los días. Y casi sin que me diera cuenta y muy de a poco, empecé a hacer el fluido, que era mi sueño. Nunca fue mi héroe Superman, sino los locutores de FM100, porque podían hablar lindo y yo no. Bueno, la transformación no vino por poder hablar mejor. La transformación que yo viví se produjo en realidad cuando, después de cumplir 30 años, caí en la cuenta de que no era un tartamudo que jugaba a ser fluido, sino que era fluido. Era un ser fluido. La transformación se completa cuando me doy cuenta que soy otra persona. Sigo siendo Alejandro, pero de otra manera. Segunda metáfora, el viaje. ¿Quién no ansía viajar? El viaje es un deseo que está impreso en toda la humanidad. ¿Por qué? Porque desde que éramos Neandertals, nuestra forma de propagación por la Tierra era ser móviles, nómades. El mundo llegó a ser lo que es hoy, con los humanos, en toda superficie, porque nos movimos. Hoy no nos movemos, pero en un momento determinado conquistamos nuevos territorios tan solo para poder conocer, tener nuevos alimentos, acercarnos a fuentes de agua. Eso cambió, pero el ansia interna de cada persona no cambió. ¿Quién si no recuerda películas, por ejemplo, como la de Julia Roberts, Comer, Rezar, Amar? Donde se describe un viaje tanto literal como figurativo, metafórico, de protagonista. Viajes simbólicos o literales. La maravillosa vida de Walter Mitty. ¿Alguien la vio? Si no la vieron, se las recomiendo. Una película con Ben Stiller, maravillosa, acerca de alguien totalmente imbuido en su mundo interior, que por circunstancias se ve forzado a viajar, a moverse, a romper su zona de confort. Cada vez que hablemos de un viaje interno o externo, conseguiremos que la gente nos escuche. Última metáfora, conexión. Las personas ansían, todos ansiamos, conectarnos con nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque cuando éramos apenas unos cavernarios, buscando hierbas o algún animal que podamos matar, nuestra supervivencia dependía del grupo. Gracias al lenguaje articulado, pudimos comunicarnos con nuestros semejantes y armar tribus, conspirando para poder matar animales más grandes que nosotros. Pero solos, si nos desconectábamos de nuestro entorno, entonces nos las veíamos complicadas. ¿Cómo sabemos que la conexión es una metáfora universal? ¿Cuál es el eslogan? ¿O cuál es la forma en la que Movistar nos vende celulares? Pertenece a la comunidad Movistar. No estás comprando un celular, estás comprando el derecho y la posibilidad de entrar a un grupo de pertenencia. Necesitamos sentir que nos conectamos. Porque el exilio nos acerca a la idea de que es más fácil que podamos morir. Cada vez que podamos tocar a la gente con una metáfora similar o una historia de nuestra cosecha, cuando aprendimos a conectar con otras personas, la gente va a escuchar. Porque deseamos estar conectados. La única razón para dar un discurso, decía John F. Kennedy, es para cambiar el mundo. Que nuestra motivación, usando historias que cumplan nuestro público, sea exactamente esa. Poder hablar para influir y poder influir para cambiar la vida de otros. Muchas gracias. Aplausos